Vamos con los ingredientes del pollo a la abaturra que son muy sencillitos. Tenemos ahí pollo campero, le hemos pedido al pollero que nos lo corte muy menudito, como si fuese para hacer precisamente pollo al ajillo, trocitos muy, muy, muy pequeños. Y el pollo, como podéis ver, de calidad, fundamental. Luego tenemos para la salsa abaturra, caldo de ave medio litro. Pondremos un buen chorretón de vino tinto de nuestra tierra, garnacha buena. Aquí tenemos harina, que pasaremos ligeramente una capa de harina por el pullastre y luego tenemos una tacita de salsa de tomate frito. Aceitunas negras en peltre, que puede haber más aragonés. Taco de jamón de truel, seguimos con aragón. Cebolla, ajo, que también son de aragón, por supuesto. Patata agria, la patata aragonesa por excelencia. Y unos huevos de gallina feliz, en este caso de Gea de los Caballeros. Así que, ingredientes 100% aragoneses para una receta que no puede ser más aragonesa. Vamos a ponernos lo primero de todo, con el pollo. Lo vamos a hacer en olla express para ir un poquito más rápido, pero podéis hacerlo en olla tradicional, puesto que el pollo, a lo sumo en una horita al chup-chup, está listo para atrapiñárselo. Muy bien, lo primero que vamos a hacer, cuenco, manos limpias ya las llevamos, así que cuenco, bien de pimienta negra, unos jiricos ahí rápidos de muñeca y certeros, para una receta a la que yo le guardo especial cariño. ¿Por qué? Porque fue una de las primeras recetas, con ternera eso sí, porque lo de ternera a la abaturra es más clásico que el pollo, aunque lo puedes hacer igual con cerdo y con ternasco, pues fue una de las primeras recetas que yo aprendí en la escuela de hostelería. De hecho, era la que yo hacía cuando tenía que quedar bien. Una de ellas, la ternera a la abaturra, con alguna variante, porque esta receta tiene alguna variante. La ternera a la abaturra que yo aprendí en la escuela llevaba, en vez de vino tinto, vino blanco, era mucho más blanquita, digamos. Y luego, en vez de en peltre, aceitunas negras en peltre, que son las reinas de las aceitunas, no me canso de decirlo, lo que llevaba era aceitunas verdes. Cambia bastante el sabor y el color no está ni mejor ni peor, diferente, eso sí. Unas veces me apetece hacer unas y otras me apetece hacer otras. Son dos recetas excepcionales que cogen el mismo nombre, ternera a la abaturra. Vamos a poner harina por aquí, cantidad justa y necesaria para que una fina capa de harina rodee todos los trocitos de pollo. Entonces vamos poniendo de poco en poco y masajeamos, ¿vale? Y este pollo lo vamos a dorar, bien doradito, que quede la piel crujiente y churruscadita para que luego, además, esa capa de harina espese ligeramente la salsa. El término baturro es algo de lo que ya nos sentimos orgullosos, pero en su origen, que sepáis que no molaba demasiado. Hacía un poco referencial a que éramos un poco corto de miras, así es literalmente. Viene de la palabra vato, que significa literalmente corto de miras, terco, etc. Y ya se ha quedado algo como baturro, como una persona cabezona, en el buen sentido de la palabra, muy fiel a sus ideas, noble y generosa, que es un poco lo que define a todos los aragoneses en general. Así que hemos cambiado, eso está muy bueno, es algo para sentirnos orgullosos, algo de lo que en un principio nos avergonzábamos todos los aragoneses por algo que, oye, hemos dicho, así somos y así nos queremos. Somos cabezones, pero muy nobles, generosos y hospitalarios, que yo creo que si le preguntas a la gente de fuera de Aragón y que viaja a Aragón de vez en cuando, pues nos define así. Los aragoneses, muy generosos, muy acogedores, muy hospitalarios y muy majos. Eso sí, cabezones que no veas. Hay que reconocer que un poco cabezones somos, la verdad. Esto es así y quien lo niegue es que es un cabezón, es que se está empecinando y también es un cabezón. Por aquí, olla express, aceite de oliva virgen extra. Hoy nos hemos ido al norte y hemos cogido un aceite de oliva del Somontano. Qué gozada es, somos afortunados. Podemos coger aceite de oliva del Bajo Aragón, de Zaragoza, de la provincia de Huesca. O sea, no hay zona en la que no podamos elegir un aceite y cada uno es diferente al otro y encima no son ni mejores ni peores, son diferentes, pero están a la altura de los mejores ya, ganando premios por todo el mundo. Venga, y ahora que está el aceitito caliente, ponemos el pollo. Como siempre digo, estamos mal acostumbrados o bien acostumbrados porque es un inventazo al teflón y nos pensamos que si no hay teflón no podemos cocinar. Se puede cocinar, claro que sí. O acaso nuestras abuelas tenían teflón y hacían unas tortillas francesas que para qué, tortilla de patata, así que nosotros no vamos a poder dorar un pollo sin teflón. Pues por supuesto que sí. Vamos a llenar el fondo de la cazuela, ahí está, con pollo. Haremos dos viajes, lo que no somos tampoco, somos muy zoquetes. Dejamos que se dore muy bien, muy bien, muy bien. Y cuando cocina sin teflón lo que hay que hacer es dejar que se haga costra. Lo que no podemos ahora es darle la vuelta al pollo. Por supuesto, se nos habrá agarrado, pero si tú dejas que eso se dore bien ya con ciencia, veréis cómo remueve y se da la vuelta perfectamente. O coges unas pinzas y le das la vuelta sin la menor de las resistencias. Mientras tanto podemos ir avanzando faena. Poquito trabajo de cuchillo nos queda porque me lo he dejado todo apañado, pero lo que quede vamos a hacerlo. Bueno, tenemos receta aragonesa, ajo, tierra de ajos. Tenemos, por ejemplo, un ajo muy famoso en Aragón, que se elabora además, que hay una producción impresionante, que se hace hasta pasta de ajo para vender. Es el ajo de bardayur. Y es un ajo increíble. No tiene tanta fama como el de las pedroñeras, pero os aseguro que es un ajo con una calidad gastronómica espectacular. Así que recordad, ajo de bardayur. Y diréis, ¿y dónde puedo encontrarlo? Pues es que seguramente lo tengas enfrente de las narices cuando vas a comprar. Tengas ajo de bardayur y ajos que no son de Aragón. Pues solo tienes que leer la etiqueta One More Time una vez más para apostar por la economía local e intentar apoyar a las familias de bardayur o de donde sea que sea el ajo mientras sea de Aragón en vez de comprar ajos que no sean de aquí. Si obviamente el ajo que vas a comprar de fuera es mucho mejor que el nuestro, pues oye, yo me callo, aquí paz y después gloria. Pero si el ajo que vas a comprar es igual o peor que el que está aquí, pues es que contaminas menos y haces feliz a una familia que vive a pocos kilómetros de ti y que ojo, que es probable que te repercuta positivamente. Cuando le va mejor al que te vienes al lado, te suele ir mejor a ti. Que esa mentalidad en Aragón, somos muy baturricos, pero eso nos falta cambiarlo, fíjate. Igual tratamos mejor al de fuera que al de aquí. No sé si sabéis por dónde voy. Bueno, vamos a ver si nos deja darle la vuelta al pollo. ¿Veis qué bien? A pesar de no haber teflón, simplemente con las pinzas, cuando ya hay un tónico dorado, le doy la vuelta al pollo sin el más mínimo de los problemas. ¿Qué es lo que va a producir esa capa de harina que le hemos puesto? Bueno, va a sellar ligeramente el pollo, ligeramente porque al final, como siempre digo, lo que va a hacer es que se cocina a fuego lento para que quede jugoso, lo haga clave para que esto se selle y luego también va a espesar ligeramente la salsa. Cuestión que a mí es la que más me interesa. Muy bien, damos la vuelta, haremos otro viajecito con la segunda parte del pollo y retiramos, porque como tenemos que pochar el ajo, la cebolla y tal, daremos bastantes vueltas y no quiero que el pollo se deshaga. Y luego tenemos aquí un taco de jamón de Teruel. No es Teruel el único sitio donde se elabora jamón, por la provincia del Matarraña, también se hacen grandes jamones, o sea que por toda la comarca. Así que no os penséis que solo hay jamón de Teruel bueno en Aragón, hay en muchos sitios, lo que pasa que, pues mira, he tirado por el jamón de Teruel, que es el más conocido. Vamos a coger jamóncito de Teruel y al igual que en un chilindrón, chilindrón chicken, que es como se conoce en el mundo anglosanjón, la receta de polla, el chilindrón. Vamos a cortar en taquitos y se lo introduciremos a la salsa junto al pollo. Dejadme que me quede aquí un rato trabajando, que el pullastre se dore. Mira, 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 que humico sale de ahí más rico. ¡Uf! Venga, le doy la vuelta, meto el siguiente viaje y volvemos con la salsa. Dame un momentito. Los dientecicos de ajo laminados y siempre, 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 y además cuando el aceite está más caliente como este, más todavía, romero, laurel y lo siguiente ya preparado. El ajo empieza a tornarse rubio. Cebollita por aquí a proteger rápidamente. Venga, meneamos, golpe de sal con moderación porque tenemos ahí el jamón y vamos a poner, ahí está, como es un jamón poquito curado, lo voy a poner ya. Si no, lo pondría tirando al final, pero como está tan tiernecico, que a mí me encanta para cocinar cuando está así poco curado, prefiero ponerlo ahora que tampoco va a quedar muy fuertote. Muy bien. Y vamos metiéndole caña a esto. Vale, mientras tanto, podemos ir avanzando faena mientras esto va pochándose ligeramente y ablandándose. Le vamos a poner, tenemos aquí agua hirviendo y lo que vamos a hacer es bajar el fuego. Perfecto. Sal. Buen pellizco de sal, generoso. El agua tiene que estar salada para hacer unos buenos huevos duros. Y también, importante, un chorrito de vinagre. Chorrito mínimo de vinagre. Unas goticas, suficiente. Vale, vamos a poner ahí los huevos a hervir durante 8 minutos. ¿Qué quiere decir eso? Pues que vamos a hacer los huevos fritos de cabecera de la pera limonera, que son con la clara cuajada pero flexible y con la yema súper jugosica. No te digo que líquida, pero súper jugosa. Depositamos los huevos con cuidado en el agua hirviendo. No os ríais, que os estoy viendo. Venga, ponemos por acá. Y mientras cuecen, ponemos 8 minutos. De momento, fundamental, no faltando a nuestra palabra. 8 minutos por aquí. Perfecto. El fuego vamos a ponerle un 5 o un 6, una cosica así, que no haga un borbotón muy fuerte, pero que sí que hierva. Y nos prepararemos agua con hielo y vinagre. Que ya os dije la última vez, lo hemos hecho en las últimas elaboraciones de la pera limonera, que es el truco para pelar bien los huevos. Por fin he descubierto algo que te garantiza que se pelen bien los huevos. Y es que el vinagre ablanda la cáscara de huevo y hace que se despegue mucho mejor y que se pele de maravilla. Sean frescos o no los huevos. Por fin hemos descubierto el misterio, la ciencia una vez más, salvándonos el pellejo. Venga, en una cosa muy baladí, pero que para mí es muy importante, claro, porque es que con los huevos, cuando los quiero jugosos y son muy frescos, me ponía malo, no había forma de pelarlos. Venga, por aquí, seguimos con el lío. Bueno, tenemos vino tinto para desglasar todos los jugos. Una buena garnacha de campo de Borja. En este caso, coged vino de vuestra zona, que al final es lo que cuenta. Y del mismo vino que además vamos a beber para apretarnos el pollo, con lo cual, perfecto, miel sobre hojuelas. Dejamos que evapore su alcohol, pero que conserve el colorcito. Va a quedar todo así, ligeramente oscuro, que es lo que nos gusta de este guisivo. El otro, el de la ternera de la baturra, nos lo enseñó Ángel Conde, nuestro profesor de cocina en Teruel, al que menciono tantas veces con gran cariño. Y lo que os decía, cuando eres alumno de una escuela recién entrado y no sabes hacer la hoja con un canuto y te enseñan a hacer un guisote con el que hasta tu madre flipa, la reina de la cocina, que en cada casa suelen ser las madres, solían, sobre todo hace muchos años, siguen siendo en muchos casos, pues tú haces un guisote tradicional, de los que suele hacer ella, lo por ahí, hijo mío, cómo no está este guiso. Y eso sí que te deja orgulloso, porque a ver, le haces una esferificación, una cosa de estas que nos enseñan, y claro, alucinaban, porque ellas no hacen de eso, pero hacer un guiso es como en su terreno, te luces, y todavía te quedas más orgulloso, qué bonito eso. La sensación era, vamos, como si hubieses ganado la Champions. Por aquí, tomate también, una vez que ha evaporado el alcohol, rascamos muy bien, mirad qué colorcito que tiene esto, el olor, os lo podéis imaginar. Vamos a poner también caldo de ave, medio litro de caldico de ave, aceituna negra en peltre, imaginaros el chute de sabor que le va a dar esto, avisad de que lleva hueso, pero es que no me merece la pena meter las deshuesadas, oye, igual que el pollo lleva hueso, la aceituna también, se avisa y punto, y se ha acabado. Y el que no, pues es que está muy despistado. Venga, ponemos por aquí el pollo, con todos los jugos que ha soltado, y si luego tiene demasiada grasa, pues ya desglasaremos el beso, sin problema ninguno. Y ahora esto, a cocinar, perfecto. Muy bien, ponemos la tapa, y si en una olla tradicional sería, pues una hora el chup chup, en una olla como esta, en 25 minutos, tenemos el pollo listo. Siempre es recomendable en un guiso de este tipo, es decir, que de un día para otro, todo va a estar muchísimo mejor, así que, si tenéis memoria, un día antes lo hacéis, al día siguiente lo disfrutáis. Y mientras tanto, tenemos aquí patata agria, que en esta ocasión hemos lavado a conciencia la piel, y vamos a trabajar con la mandolina, porque a mí con esta receta, por lo que sea, se me antojan unas patatas chips, finitas, 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 finitas. ¿Qué, cómo las vamos a hacer? Pues ya sabéis. Ponéis la mandolina, medida extra fina, vamos pasando, y luego las laváis, como están estas, con agua muy fría, para eliminar el almidón, y que no se nos queden pegadas entre sí, queden unas pataticas fritas. ¡Qué vicio! Esto es un escándalo. O sea, este pollico, ahora mismo huele, que no os lo podéis ni imaginar, y qué sencillo ha sido hacerlo. Pero ojo, que al lado tenemos una cosa, que ya por sí sola tendría un valor incalculable, pero es que, mirad qué pataticas, variedad agria, súper finas, con la piel, que le da un sabor y un aspecto todavía más cookie. Escurrimos muy bien antes de sacar a papel de cocina. Preparad una sartenada buena, porque esto, tal como salen, te vas comiendo unas cuantas. Esto es así, sobre todo el cocinero, ya que se ha pegado aquí la currada, y ya estaba ahí con la mandolina, con alto riesgo para su integridad física, con el aceite, de nuevo, alto riesgo para su integridad física, pues hombre, qué menos que cada viaje que haga se lleve un diezmo ahí. ¿Os acordáis del diezmo? Que lo estudiaríais en historia. Pues eso mismo para las patatas chip. Vamos a poner sal, pimienta negra, molida en esta ocasión finita, y un poco de perejil. Así, he tirado la mitad, pero lo que ha llegado me gusta. Meneamos todo esto antes de que se seque la patata, que lo agarra mucho mejor. ¡Oh! ¡Qué sonido! ¡Qué banda sonora! ¡Madre mía! Ya tenemos aquí los huevicos pelados, sin ningún problema, por cierto, insisto en el truco de al agua con hielo de refresco, ponerle un buen chorretón, pero un buen chorretón, ¿eh? De vinagre, del vinagre más barático que tengáis, no hace falta que sea de Jerez. Y, venga, vamos al lío, que de esa forma se pelan de maravilla los huevos. Mirad el pollo que se ha deshecho, no me importa en absoluto, porque lo que quiero es que esté, pues como precisamente está, tierno y que se deshaga. ¡Vaya tela! Muy bien. Hacemos una montañita por aquí, mira, esta garriga que ha quedado entera por acá, buscamos aceitunas, pescamos unas cuantas y que se vea. Avisamos, sobre todo, si está tu cuñado y quieres... No, salvemos a los cuñados. Iba a decir, si quieres hacerle una broma, no avises de que lleva hueso la aceituna. Mira, no, eso es una broma pesada, ¿eh? No me lo tengáis en cuenta. Ponemos por acá, en el hueco que nos ha quedado, mirad, como una especie de... Ahí está. De rosa, de patatas chips súper finas. Y, por último, terminamos con nuestro huevo duro, súper jugoso. ¡Madre mía! Con la yema casi, casi, casi chorreante. Uno por aquí, otro por ahí. Se me antoja, corto esto. Vamos a por otra. Otro por aquí. Esto así. Cortamos. ¡Joder, si está casi para ramen este huevo de jugosico que ha salido! Esto por acá. Estoy hablando de que esto sería una ración para dos personas como mucho, ¿eh? Dos huevos, pues dos personas, porque un huevo por persona tiene que caer. Perejílico encima de cada huevo. Y ahí lo tenemos. Un pollo a la baturra espectacular, que yo creo que hasta el mismísimo Ángel Conde, profesor de cocina en la Escuela de Teruel, estaría orgulloso de la variación de la receta. Muy fácil de hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!